Hola a todos, hoy vamos a ver un tutorial de cómo comprar señal de precisión para el piloto automático sensor para eso vamos a ingresar a la tienda sensor que podemos hacerlo desde un celular o una pc bueno vamos a ingresar al navegador en la parte superior vamos a colocar la dirección de la tienda que es tienda.sensortecnología.com ingresamos cerramos el cartel y acá en la parte superior vamos a tener una barra donde dice buscar productos la tocamos y nos va a decir señal tocamos en señal y ponemos buscar una vez que buscó deslizamos hacia abajo y vemos las dos opciones de señal que tiene sensor tecnología una la superior es por 12 meses y cuesta 1280 dólares masiva y la de abajo es por tres meses y cuesta 780 dólares masiva las dos son la misma señal solamente la diferencia es el tiempo que duran en este caso nosotros vamos a elegir la de tres meses ponemos comprar y ponemos otra vez en ver carrito una vez que vamos al carrito deslizamos hacia abajo y vemos que tenemos elegida la señal de precisión de dos centímetros por tres meses cantidad verificamos siempre que sea una en este caso es una el subtotal son 780 dólares y abajo nos muestra el IVA vamos a poner finalizar compra bien una vez que pusimos finalizar compra nos va a mostrar un formulario que es el de detalles de facturación lo completamos y es muy importante completar bien el campo de teléfono y el campo de correo electrónico y donde dice información adicional vamos a poner el número que tiene la antena de nuestro piloto automático para que la empresa nos pueda activar la señal para eso vamos a fijar debajo de la antena de receptora de gps del equipo que puede ser en los equipos nuevos este número en rojo al lado de la palabra sensor y en los equipos anteriores es el código que se encuentra debajo del código de barras el que empieza con NMEF en algunos casos o en otros casos empieza con otras letras bueno una vez que colocamos en información adicional ese código completamos abajo con el quit en el cual nos quiere facturar y más abajo nos da las dos opciones de cómo queremos pagarlo podemos hacerlo por transferencia bancaria que demora un par de días por el tema de bancos y podemos hacerlo por mercado de pago que se pagaría con tarjeta de crédito y es inmediato una vez que elegimos cómo queremos pagar en este caso yo lo voy a hacer con el ejemplo de transferencia bancaria tildamos abajo en la parte he leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones y ponemos realizar el pedido cuando ponemos realizar el pedido nos va a llegar nos va a llevar a esta página donde nos va a mostrar un resumen con el número de pedido la fecha el dinero que tenemos que pagar y nos muestra las opciones nos muestra un poco todo lo que lo que tenemos que hacer si compramos una señal aquí dice si tu pedido es una señal de corrección te estaremos enviando un email y un whatsapp para que actives la señal una vez que se acredite el monto en nuestra cuenta eso es lo que va a hacer Sensor después nosotros acá tenemos los datos bancarios para hacer la transferencia y la cantidad de dinero que tenemos que transferir en dólares es muy importante recordar aquí lo hice nota a la hora de realizar la transferencia usar el tipo de cambio oficial del Banco Nación tipo vendedor al día de la transacción Sensor nos va a mandar un email que es este agradeciéndonos por la compra repite un poco lo mismo que estábamos repasando recién y abajo nos da un resumen también del dinero que tenemos que depositar y los detalles de la facturación de cómo nos va a venir facturado este mail es importante porque cuando nosotros vayamos al banco a hacer la transferencia vamos a responder sobre este mail mandando a Sensor el comprobante de transferencia una vez que Sensor recibe el comprobante de transferencia lo que va a hacer es activar la señal y se va a comunicar a través de teléfono o Whatsapp y enviándonos un mail mandándonos las instrucciones de lo que debemos hacer para que la señal se nos active son unas instrucciones básicas que es encender el equipo y esperar un par de horas hasta que la señal se active bueno eso sería un resumen de cómo de cómo comprar señal en Sensor Tecnología muchas gracias gracias